Bueno mi gente, como pueden ver, muy buenas tardes a todos los que van a ver el en vivo, todos los suscriptores de redes sociales a los que me han apoyado, ya estoy ingresado en la sala para muy pronto hacer operado, mañana a las 5 de la mañana, estoy para el quirófano, les estoy mandando un video, para que miren, es cierto que ya estoy ingresado, que mañana va a ser muy pronto la operación, agradecer de antemano a todos los que me han apoyado, verdad, estas son personas que ya fueron operadas, verdad, y algo otro que están operando para que los operen, pues yo ya estoy aquí en la sala de espera para mañana ser muy pronto atendido, pues como pueden ver, verdad, es la puerta principal, es la puerta de entrada, y a donde uno de entre aquí para que lo puedan, verdad, operar, aquí pues en la sala de espera, aquí el urólogo Guerra, pues aquí donde uno lo viene a traer para que lo operen allá en el quirófano, verdad, estoy optimista, estoy muy alegre, porque ya muy pronto, pues mañana ya pronto va a ser la operación, pues aquí como pueden ver, ahí está la oficina, verdad, estamos aquí todo esto, como pueden ver, vamos a la expectativa, pues ahí te lo mando William, para que le digas a los suscriptores ahí, a los que están pendientes, a los que siempre me han apoyado, pues como puedes ver, verdad, ¿qué andas?, entonces aquí estamos, a ver qué pasa, pues esperando, estamos a las expectativas, como puedes ver, ahí está, pues verdad, estamos esperando, alegre, muy contento, vamos a ver, a ver qué pasa, vaya, pues estamos esperando, a ver qué pasa, estamos a las expectativas, pues estoy alegre, verdad, porque como puede ver aquí la sala, a todos los que están viendo, pues verdad, estamos a las expectativas, y luego a un señor que ya lo esperaron, yo creo, de verdad, estoy muy alegre, pues, hacerle esa gran mano a todos los que me han visto, y pues, ahí estoy en mi sala, pues ahorita, acá está cayendo un gran aguacero, William, al compa bacano, ahí informarle que está lloviendo demasiado fuerte, como puedes ver, pues, aquí ya estuvo una de las siguientes salas, donde puedes ver, donde está lloviendo demasiado fuerte, entonces, por ojo no ha salido afuera, esperemos a ver qué pasa, yo voy a, yo te voy a mandar esto ahorita para allá, esperemos a ver qué pasa, dije, le va a bacano, verdad, no sé si va a venir mañana en la mañana, para que le esté sabido, esta es la puerta principal, como puedes ver aquí, pues, esperemos que, verdad, William, lo mandes a bacano ahí, porque yo no lo puedo mandar, no te dejo, entonces, dale, bueno, ¡Gracias!